Hace unos días Carol Sevilla confirmó que terminó su relación con Emilio Osorio, poco después comenzó a salir con Mario Bautista, y a pesar de que ha dicho que es solo su amigo, Newarka y Romina Marcos comenzaron a enviarle indirectas. La primera fue de la hermana de Emilio, quien según internautas, le habría dicho que no tuvo responsabilidad afectiva en sus relaciones, aunque cabe destacar que Romina en ningún momento mencionó a la cantante. Después, Newarka le aconsejó a Carol que le diera prioridad a sus relaciones amorosas, de lo contrario todos los hombres se le van a ir. Debido a esto, en un encuentro con la prensa le preguntaron a la protagonista de Soy Luna que podía decir de las declaraciones de su suegra y escuñada, aunque ella no quería responder. Confesó que ahora se siente la villana de la historia, pero no le incomoda. El cariño está y no voy a hablar de nadie de allá, sinceramente yo tampoco estoy tan viendo las redes sociales. Al final una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana, captada por el reportero Alan Morales. Carol dijo que en el futuro no quiere volver a hablar sobre esta situación y sabe que esto podría ser malo para su imagen por lo que han dicho de ella, pero prefiere ser la villana a hablar mal de otras personas. No voy a hablar al respecto de absolutamente nada y que siga así. Como villana, está bien, me queda el personaje, declaró la cantante, ya que la prensa insistió en que la intérprete de desde hoy diera una respuesta concreta. Carol solo mencionó que no quiere estar metida en dimes y diretes porque no es una niña para seguir esa dinámica. Uno también se cansa a veces de dar su propia versión. Al final no es como que estamos en un kinder para, ay, yo tengo una versión y yo tengo otra versión. Sinceramente yo ahora estoy enfocada en mi carrera, en mi música. Para terminar, enfatizó que actualmente no se preocupa por lo que otras personas puedan decir de ella y prefiere solo poner atención a las personas que le importan.